La libertad aquí a la izquierda Juárez Poniente con rumbo Hasta allá Hasta el oriente Hasta donde llegue Hasta allá Y así es amigos Seis años Prácticamente ya Estuvimos Con nuestro viejito López Obrador Independientemente de las filiaciones políticas No es fácil amigos Acabar con la mafia En el poder Yo creo que A nuestro presidente le hizo falta precisar Cuando hablaba de la mafia y de poder O sea se refería básicamente Se focalizaba a la mafia local A los de aquí Pero en realidad Son chichincles Del lado oscuro De los que realmente Ostatan al poder No nada más de México Si del mundo De gran parte del mundo Así es queridos amigos Entonces Pues sí Le intentó Trató Pero Obviamente Ni con la mafia local Pudo Es que no es fácil amigos Es un orden económico Que ya está establecido Que ya está acordado Que ya está consensado Y ya no te puedes mover Porque si no Te dan La tanga Dijo la changa Y toma chango tu banana Como dijo el peji Así es amigo Seis años Acompañamos Prácticamente Al peje Como le llaman por ahí Me dijo que era peje Pero no lagarto Así es amigos Se va Que ya nos quedan Una semana amigos Menos de una semana Seis hijitas Y fracción Una nueva presidenta En este caso La maestra Claudia Cheimba Mis mejores deseos Para el pueblo de México Y que las cosas Se quedaron pendientes Haya disposición Haya voluntad Haya sentido Para seguir dándole Direccionalidad Seguir con la transformación Eso amigos No hay que dejarse Nada más Al peje Como lo hicimos No Esto es tarea De todos amigos Hay muchas cosas pendientes Sin embargo No les voy a decir ahora No es el caso ahorita Por ahí está el video Donde ya comenté Así es amigos No es nada más Aquí en Zamora Para el lado que te acaries Amigo Para el lado que te acaries Zamora Jacora Tangansí Sea perder Sea 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 De la 4T Rather Santo de unos, víspera de otros Unos con sequía y otros con tormenta Así es, amigos Yo sé que las cosas no son fáciles No son fáciles porque tenemos un pueblo que es inamovible Es un pueblo que quiere que el gobierno le restore sus problemas Así como que le den el dinerito, así Y estirar la mano Eso es bueno, pero hay algo más Y eso algo más quiere decir con nuestra conciencia Con la educación, con el trabajo Con la honradez, con la disciplina Con todo eso que nos une como mexicanos El respeto El ejercicio responsable y pleno en la libertad Ay, 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 ay Mi sabor a de motos Ya vamos llegando con Manuelito otra vez Ya está saliendo, amigos, Manuelito otra vez a vender los chepos, eh Para que le caigan Solamente domingo y lunes no venden Pero de martes, miércoles, jueves, viernes y sábado Aquí adelantito Aquí a un ladito del templo de Fátima También ahí está nuestro amigo Lino Ahorita con los Con los elotes Y a rato va a ser con las garbanzas Para que le caigan A las garbanzas y a los chepos A las corundas Aquí con Manuelito Ahorita voy a decir dónde, eh Allí, miren, ahí, miren Ahí está Allí está A ver, aquí Miren, sí Ahí otro lado de la cameta Esa roja Allí otra, la otra cameta Aquí está Esa Allí es donde pasó la cameta blanca Allí, miren Ahí está Allí, miren Allí están los botíces Y Lino allí con sus garbanzas Pero ahorita está vendiendo elotes Así es, amigos Hay que chingales Unos de una forma, otros de otra Y ya salí A descansar Y ya me cansé Si te salió No me va a cansarse, amigos A descansar Luego cansarte Luego reposas Y luego te descansas Y luego te descansas Y ahí nos la vamos llevando ¿No? Como dijo Juanda Acabo de ir a las para gastarse ¿No? ¿Crees? Ay, perdón Y ya vamos aquí por las colonias estas Del Poniente de Zamora Aquí aledañas A la avenida Juárez Aquí se va a pejor de Santa Rosa Aquí a la izquierda Y miren Ya vamos entrando aquí A la colonia del Valle Acá La colonia del Porvenir Y más delantito La colonia Ramírez Dije Alfonso Íñiga Hace rato No Ramírez Colonia Ramírez Colonia del Valle Aquí a la derecha Tiene un marcadito allí Ahí venden muchos elotes Ya les digo amigos Hay Tiang en los días lunes Pues quiero venir a Tiang es al día lunes Y ahí dejamos Ya amigos La colonia del Valle La colonia del Valle Con su marcado Aquí ya es la Colonia Ramírez Aquí a la izquierda De la Galeana Para acá Y acá Es la de Emiliano Zapata A la derecha Allá Hasta allá Prácticamente al centro Así es mis amigos Mira el servicio urbano Está medio deplorable Ya luce viejo Y ya está Ya está igual que yo Todo le suena Ya les digo amigos A ver A ver A ver ¿Vale? ¿Dónde te vas a pasar? ¿Dónde te vas a pasar? Por fin Pues que Oh Te digo Atenso mucho cuidado Porque hay gente Que a veces no se rija Y te dicen No Será fino Está re nuevecito Y te lo cobran Como A precio de oro Para que tengas Mucho cuidado Y mira Este es la calle Galeana Aquí en todas Estas colonias Para el día 12 Día de la Biblia Se vuelve Se hacen danzas Especie de festivales Pues Vine a una casera aquí Pero Pues ¿Qué les diré? No son muy cordiales Por eso no venía Mejor me voy allá Mejor me voy allá A las otras Danzas Acá en la colonia Ramírez Y en el porvenir Allí sí Vamos donde Nos hagan buena cara Los mejores lugares Bien corridos Así es Amigos Y voy a llegar aquí A la Michoacán A la calle Michoacán Ahí está Aquí hay un pequeño Fraccionamiento No sé Cómo se llama Ahí pueden Ustedes Comentarme Hasta Dos o tres Estoy de parquecito Se ve como Tipo Clase media No es muy grande Y en toda esta zona Hay muchas bodegas Aquí por la Avenida Ferrocarril Y también hay empacadoras No sé si aún funciona La estrella O cómo se llame Cambio de nombre Y aquí la otra La No es que se llama Chapala Otra que está aquí Ahí les digo amigos Y la ferrocarril Que viene desde Puente de Tubos Hasta acá Hasta acá Está La salida Allá por el Vergel Abajo Está larga Esa colonia Son también Ser regulares Y aquí está La Cujero Que se Hago Refer Ahí hay un Centro Receptor De Gran Ahí está Trigo Para el Molino Pues Para el Molino Así es Si dice Igual Vamos aquí Por Ferrocarril En honor Al tren Que por aquí Llegaba De allá De Yurecuaro Fue durante El gobierno De Cedillo Cuando Se vendió Todo esto Como sea Lo Desaparecía Mi caso Es que ya No Ya no Se Utilizó Esta Vía De De Transporte Medio De Transporte Perdón Ya Mucho Ya La vía La vía Que estaba Tendida Ya Se la llevó El ratón Así es Queridos Amigos No Y pues Claro Ratones Con Dos ejemplos Imagínense El pueblo Las bochadotas Por debajo El agua Para deshacerse Una empresa Sabes Y eso Pues Combino Hay acuerdos Que ponen Ellos Para las autopistas ¿No? Todo eso Negocio No 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 Muevas Nada Le digo A mi Esta la avenida que está allí es la avenida 5 de mayo corre de sur a norte es de doble sentido y aquí termina y termina allá abajo allá por el Foviste es una de las calles más transitadas junto con la avenida Juárez así es amigos y ahí está la viata de frente la viata dicen que si tú te vas a la viata y te regresas caminando sin regresar atrás y llegues a un templo que allí vas a desencantar un tesoro y allí va a aparecer todo el oro así que tú sabrás si lo intentas y miren los trabajadores del no del ayuntamiento no sé parece que son personas que colaboran y vienen a a barrer a limpiar y todos esos butos no se ve que son son de basura poquitos verdad y es que la gente tiene ese mal hábito tirar la basura miren nada más todo lo que se cuenta bueno amigos si te gustan los comentarios los recorridos aquí por Zamora Michoacán desde Fuente a Tubos poniente a la ciudad avenida Juárez un fuerte abrazo un cordial saludo es que está cotidiano 399 youtube nano cotidiano en el país adiós y gracias por estar aquí